Atrapa, cantamañanas, freeborn, alfabeto, imbécil... Pues mire usted, si le molesta muchísimo, se puede ir usted o me puedo ir yo, porque eso es lo que es, y hay que empezar a llamar las cosas... Si yo le llamara a usted cantamañanas, tertuliano, imbécil televisivo, o analfabeto funcional, usted le molesta bien. Es un analfabeto funcional, sí, exacto, la vicepresidenta es una analfabeta funcional. Yo entiendo que sus desahogos son como eructos intelectuales, pero a mí no me interesan, y además lo peor de todo es que sus explicaciones yo creo que no se entera nadie, porque tiene usted bastante confusión mental. Es usted muy torpe, porque mis explicaciones las entiende hasta un niño de primaria. Usted debe ser que no tiene formación ni de niño de primaria. Por favor, le hemos escuchado a usted, vamos a escuchar a otros contertulos, a los que he invitado a este programa. Vale, bien, de acuerdo. Gracias, por favor. Yo creo que las cifras de paro son envenenadas. Cuando nos daba el PP, el PSOE se ponía frenético, cuando nos daba el PSOE, el PP se ponía frenético, los sindicatos dicen, sí, ha crecido, pero muy temporal, siempre son polémicas y nunca gustan a nadie. En general, sin entrar en mil matices técnicos, que después de darle la vuelta a todo, nadie sabe nada. Es bueno que decrezca el paro. ¿Sería mucho mejor que decrezca el triple? Claro que sí. Yo creo que estamos en una época un poco rara, porque la pandemia, los ERTE, los EREs, el parón del turismo, la cantidad de problemas con la hostelería, es un momento donde es poco fiable que irá a pasar. Y además, con toda la hinchazón de dinero de fondos europeos, pues ya veremos. Yo creo que esto hay que darle tiempo. Ni euforia ni depresión. Hay que seguir trabajando, que es de lo que se trata. Yo creo que ahora donde está el punto más importante es si la nueva reforma laboral va a empeorar o mejorar esto. Porque quiero recordar que la Unión Europea lleva tiempo diciendo que los fondos los van a librar si se hace una reforma laboral, porque la que ahora hay no vale. Por tanto, es una imposición de Bruselas que haya una reforma. Se puede hacer de una manera o de otra. A mí me da buena sensación que los empresarios... Eso es mentira lo que está usted diciendo. Es lo contrario. No diga usted mentiras. Es que es lo contrario. No, Roberto, déjale terminar igual. Pero no puede decir mentiras a nuestros oyentes, que no sabe lo que dice. La Unión Europea ha dicho lo contrario. Nuestros contertulios han respetado su turno de palabra y le han escuchado, aunque tampoco están de acuerdo con usted. Pero no digo mentiras. Si usted no está de acuerdo con otros, no pierda... No mienta usted diciendo que yo digo que usted miente. Pero haciendo ya una palabra, pero para acabar. Si vamos a continuar así, cerramos el tema, nos vamos a publicidad y volvemos con otro asunto, que no genere estos aspavientos en la mesa. Porque nuestros espectadores tienen derecho a saber lo que opinan ustedes, no a oír exabruptos. Que para eso, seguramente, cuando estaría en la calle, los encontrarán. Gracias. Es muy importante saber que una enorme parte del empleo público, yo creo que Daniel Acalle tenía razón, que hay una parte, que son empleos que van y vienen, echan a los médicos...